En contacto con Fabián Aquino, que es el secretario de la Cooperativa de Maleteros de Santa Fe. Gracias por tu tiempo, Fabián. Muchas gracias a usted, Antonio, por recibirnos y por escuchar nuestra problemática, que en este caso queremos solucionar. Bueno, hasta donde tengo entendido, es un trabajo que prácticamente lo han desarrollado durante toda la vida en negro y que están buscando que o el municipio o alguien reconozca a través de la cooperativa que ustedes son trabajadores, ¿no? Exactamente. Somos trabajadores maleteros que estamos prestando un servicio en la terminal de ONU Manuel El Grano de Santa Fe. En mi caso ya hace 15 años. Mis compañeros que me están acompañando también tienen bastantes años trabajando ahí. Tenemos algunos compañeros que hace más de 20 que prestan servicio. Bueno, la terminal funciona hace mucho tiempo, 50, 60, 70 años que trabaja, que está en funcionamiento y el maletero siempre existió y jamás se lo reconoció como trabajador. Hace más o menos dos años arrancamos con un periodo de organización entre nosotros para poder que nuestro trabajo sea formalizado. Y nos unimos en una cooperativa. Somos 22 trabajadores y los 22... 22 en total los maleteros. ¿Cómo? 22 en total los maleteros. 22 en total los maleteros de acá en Santa Fe. Y detrás de cada uno de nosotros hay una familia, obviamente. Seguro. Que también a quién nos debemos y por quién estamos peleando. A través de la formalización que hicimos y de la organización logramos conseguir una cooperativa que hoy en día ya se nos dio la matrícula y estamos esperando de que se nos dé el alta para poder empezar a funcionar como corresponde. También por ese intermedio presentamos un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe para que a través de eso, en conjunto con el RENATEP, que es el Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular, podamos ingresar dentro de lo que es el mercado formalizado para poder tener lo que todo trabajador tiene que tener, lo que todo trabajador se merece. Bueno, yo me enteré de usted a través del movimiento Evita. Exactamente. ¿Y qué concejal se hizo cargo de impulsar el proyecto? Bueno, venimos en charlas con algunos concejales de hace ya bastante tiempo. En un primer momento hablamos con Cezoni, con Juan Cezoni, que estaba en el Consejo hasta el año pasado. Sí, señor. Él nos dio también una impronta bastante grande, él nos ayudó bastante. El mismo Claudio Girardi, que es el secretario general de la CGT en Santa Fe, nos dio también su veña, nos dio su aval. Él es una persona que nos está ayudando muchísimo. Los chicos del movimiento Evita, que nos ayudaron desde el primer día, nos dieron una mano, nos apoyan, nos contienen como grupo, nos contienen mediante algunas ayudas que en este momento la necesitamos mucho porque no estamos trabajando justamente hace siete meses que estamos parados. Y después hemos charlado ahora últimamente con los concejales, con Juan José Saleme y con Paco Garibaldi, que en este caso Paco Garibaldi está en la bancada oficialista y Juan José Saleme en la bancada oficialista. Yo no sé si... Y mañana tenemos una charla con ellos también. Me está escuchando. ¿David, me está escuchando usted? Sí, 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 estoy escuchando al compañero Fabián también, así que... No, quería preguntarle porque Fabián hacía mención a que hace prácticamente desde el inicio de la pandemia que están sin trabajo en función a que no hay movimiento, ¿no? ¿Cómo sobreviven? Sí, la verdad que es paralelo a lo que es el proyecto y lo que vamos creando de la cooperativa. Por lo tanto, debemos agradecer a estos espacios, a Levita, que nos contiene, como decía el compañero Fabián, nos contiene con módulos, otro tipo de asistencia, que viene paralelo a lo que es el proyecto. Y bueno, después en caso de lo que somos los 22 maleteros, andamos, digamos, haciendo changas, digamos, de manera informal, si se quiere, ya que no tenemos nuestra fuente de laburo y no sabemos cuándo volverá todo esto. Así que, bueno, por el momento nos mantenemos así. Bien. Fabián, ¿qué te queda para agregar, por lo menos, para que esto tome estado público a través de la agencia de noticias DER? Lo que queremos básicamente es que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible y por ese intermedio nos apoyen en esta lucha que no es más que ser reconocidos como trabajadores. Tenemos... Sí, te hago una pregunta en la hipótesis que el municipio pudiera o decidiera reconocerlo o el consejo con la aprobación del municipio, estos que tendrían un escalafón como si fuera un empleado municipal más, una cosa así. No, 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 porque nosotros prestaríamos el servicio a través de la cooperativa. Ajá. Entonces, es la cooperativa la que después va a regir el movimiento de los 22 compañeros dentro de lo que es la terminal. Ajá. Sí, me decías... Por ese medio, nosotros estamos tratando de que se nos termine de avalar en el municipio como cooperativa y se nos tome como cooperativa de trabajo. Está bien. ¿Qué te queda por agregar, Fabián, a esto? Bueno, agradecer, en primer lugar, agradecer a usted que nos da el espacio para que conozca más gente sobre lo que estamos tramitando, sobre nuestra lucha, sobre que nos conozca, más que nada que la gente también se entere, porque hay mucha gente que por ahí no sabe que nosotros trabajamos trabajando en negro. Entonces, por este intermedio se terminan de enterar de que nosotros venimos luchando hace muchos años porque se nos reconozca. Y le agradezco que, por intermedio de esto, poder hacerlo claro y visible. Agradecer, por ejemplo, a los chicos del Movimiento Vita, que nos vienen apoyando mucho con el Renatel. Agradecer a Claudio Girardi, que nos dio su mano, nos apoya y nos avala en todo lo que venimos haciendo. Y a la gente en general, que cuando se enteraron de que nosotros arrancábamos con esta lucha, nos apoyó y mucho. Y a los medios, hoy a los medios que se están haciendo eco de nuestra situación. Y esperamos que todo esto sirva para que seamos reconocidos y empecemos a prestar un servicio rentado, que es justamente lo que estamos queriendo. A través de ello, también nosotros queremos capacitarnos para el día de mañana, una vez que podamos volver a arrancar y pase esto de la pandemia, poder recibir al pasajero, a los turistas, como la primer cara visible de la ciudad. En este caso, que somos nosotros. Javier Aquino, David García, gracias por su tiempo. Nos seguimos en cualquier momento. Gracias a usted, Antonio. Muy amable. Muchas gracias. Chau, chau.